El objetivo principal de Soya Radio es llevar las redes sociales a un nuevo medio, que es el audio. El reticente tuiteó, el sol no deja dormir en la hamaca, muero. Bueno, de Soya Radio surge de la necesidad real que un día estábamos andando en auto y mirando el Twitter mientras uno maneja y la verdad es que eso no es nada bueno, no es lo apropiado para hacer y dije no, no puede ser que esté leyendo el Twitter, teniendo la tecnología para poder estar escuchándolo y a partir de ahí surge el proyecto. Básicamente lo que estamos haciendo hoy es convirtiendo tu stream de Twitter, ya sea tu timeline, tu lista, los trending topics, cualquier cosa que esté diciendo en Twitter y vos la quieras escuchar. Santorendon tuiteó, el mejor vallenato del mundo lanutritiva.io Tenemos una aplicación de iPhone, de Android y una versión web por la cual podés empezar a escuchar tu red social. Puedes usar tu iPhone y prender el iPod y empezar a escuchar música de tu iPod y cuando empiezan a llegar tweets la música se baja, se lee el tweet, si hay otro tweet se lee, así sucesivamente. Y cuando se queda sin tweets lo que termina siendo es volviendo a subir la música y eso genera una experiencia mucho más agradable que estar solamente escuchando tweets. Soya Radio es la radio que está creada por la gente que vos seguís, con lo cual es la radio que vos querés escuchar de las cosas que a vos te interesan. Por ejemplo, vos querés escuchar y reírte un rato, podés seguir listas donde tuitean cómicos y escuchar un chiste atrás de otro y bueno, eso lo haces con una lista. Lo mismo, si querés escuchar noticias en tiempo real lo que va pasando. Para poder acceder hay que entrar a desoyarradio.com e ingresar el mail. Es cuestión de esperar una o dos semanas y cualquiera que pida una invitación por lo general la va a tener.